Desde tiroteos en varias ciudades del mundo, las personas nos empañaron el fin de semana. El primero fue el domingo en Copenhague. Un joven de 22 años entró a un centro comercial en la capital danesa y comenzó a disparar a quienes estaban dentro del lugar. Tres personas murieron a causa de los disparos. Dos jóvenes de 17 años, ambos daneses, y un ciudadano ruso de 47 años que residía en Dinamarca. Cuatro personas quedaron heridas de gravedad, dos mujeres danesas, una de 19 y 40 años, y dos personas de nacionalidad sueca, una adolescente de 16 años y un hombre de 50. Y otras 23 personas más sufrieron heridas leves mientras desalojaban el centro comercial en medio del ataque. Ayer, doctor Fernando, el inspector jefe de la policía de Copenhague, Sorana Tomagen, confirmó la detención del atacante. Un ciudadano danés de apenas 22 años que padece problemas psiquiátricos. Agregó que actuó solo y que su ataque fue premeditado. Y aunque todavía se desconocen los motivos, doctor Fernando, la policía danesa no ve indicios de que sea un ataque terrorista. Ayer mismo, un juez de Copenhague envió a prisión preventiva en una unidad psiquiátrica durante 24 días a este joven, y el atacante se enfrenta a tres cargos de homicidio y otros siete de tentativa. El segundo ataque, usted también ya lo anunciaba en los titulares, ocurrió ayer en medio de la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos. A eso de las nueve de la mañana, comenzó el desfile del 4 de julio en la ciudad de Highland Park, a las afueras de Chicago. Diez minutos después, un hombre comenzó a disparar a los asistentes desde una azotea. Seis personas, doctor Fernando, murieron y por lo menos 30 más resultaron heridas por los disparos. El comandante de policía de Highland Park, Chris O'Neill, fue quien confirmó la cifra de muertos y de heridos. El atacante habría sido identificado como Robert Cremo, otro joven de 22 años de edad. El presidente Joe Biden expresó su conmoción por los hechos de violencia con armas de fuego, que ha calificado doctor Fernando sin sentido y que han vuelto a causar pesar en la ciudadanía estadounidense. En cuanto a la invasión de Rusia a Ucrania, les quiero contar que después de tomar el control de Lugansk, las tropas rusas ya han desplegado, doctor Fernando, una nueva ofensiva en Donetsk, que es esa segunda región importante en la zona del Donbass de la que Rusia quiere hacerse con el control. El domingo, las tropas rusas tomaron ya el control definitivo de la ciudad de Lysinshan, completando así la invasión rusa a Lugansk, que es, como ya les decía, una de las regiones del Donbass, que se ha convertido además en el sitio de batalla más grande de esta guerra. Desde esta mañana, aquí de Europa, las fuerzas ucranianas ya tomaron nuevas líneas defensivas en Donetsk, donde todavía controlan las principales ciudades, y el presidente ruso, Vladimir Putin, pidió a sus fuerzas que descansen por completo y restablezcan su preparación militar, mientras unidades en otras regiones continúan luchando. Doctor Fernando, en este momento, la región del Donbass es donde se concentra la invasión de Rusia a Ucrania. ¡Ay, María, por Dios! Sangre, muertos, tiroteos. Lo de Chicago es impresionante, ¿no? Impresionante. En las vecindades de Chicago y en todo caso en Illinois, cinco muertos, más de treinta heridos. Seis muertos ya en este momento y más de treinta heridos, sí señor. Y más de treinta heridos. De los seis muertos, cinco murieron al impacto de la bala en ese instante. Uno falleció ya cuando estaba recibiendo atención médica en el hospital. ¡Qué horror, por Dios, el mundo en el que estamos viviendo!